A Miguel Coronado siempre le ha gustado el arte, desde pequeño le ha apasionado la pintura, su gran dedicación y junto a sus cuadros considera a su familia, mujer e hijos, un verdadero ejemplo de bellas artes, como la carrera que estudió y que le ha regalado tantos momentos inolvidables. Miguel Coronado nos recibe en su domicilio de Alcobendas, en el norte regional, donde ultima su trabajo para una galería en la Plaza de los Bosgos en París. Lo próximo que voy a hacer es una exposición en junio, en París, en una galería de París, se llama Ariel Siboni y estoy preparando, llevo ya bastante tiempo preparando la obra para esa exposición. Miguel Coronado nos ha comentado su método, ha valorado el lenguaje de la pintura y ha destacado la reconstrucción continua que requiere su obra en constante transformación. Los temas de mis cuadros se centran fundamentalmente en el hombre, las personas y su entorno o su actividad. Y todo eso lo encuentro en mi familia, en mis hijos, he pintado también a mis sobrinos. Otras veces es el paisaje con la naturaleza como protagonista o la ciudad, que también me parece muy interesante. Y están elegidos fundamentalmente por motivos estéticos. Es decir, que me encuentro a mi hija sentada en una silla o en la piscina o cuando estamos comiendo juntos. Y surge en un instante concreto una fascinación ante aquello que tengo delante. Y me gusta porque la luz y el color y la forma hacen de esa realidad algo que me resulta conmovedor, que me emociona. Es esa emoción la que me mueve a trabajar. Y a partir de aquí, Miguel, comienza un proceso más o menos complicado que se hace con el lenguaje de la pintura, ¿verdad? Exactamente, sí. Ya todo aquí es desde este lenguaje, dentro de las propias posibilidades del lenguaje plástico. Es un proceso muy libre, que huye de fórmulas. Yo no me gusta, cada cuadro es diferente. Generalmente todo comienza a partir de grandes manchas de color y con esas manchas, que van siendo cada vez más concretas, voy construyendo la imagen. Hay una suma de trabajo y una acumulación de materia. La presencia de esa materia es muy importante para mí porque tiene la capacidad de expresarse por sí misma. Ayuda a que la imagen sea expresiva y no algo plano y monótono. Entonces, con frecuencia sucede que remuevo el trabajo que llevo acumulado. Es como si lo agitara, siempre buscando que aparezcan cosas nuevas, que tengan frescura. Esa renovación, esa frescura, supongo que aquí los cuadros se deshacen y continuamente hay que estar reconstruyéndolos, redibujando la imagen. Efectivamente, sí. Es un proceso en ese sentido laborioso porque hago y deshago, ¿no? Y todo esto hace que las obras se vayan alargando un poco en el tiempo porque, como digo, no todos los pasos van hacia adelante. Es como cuando vas dando un paseo, vas sin prisas, a veces te paras a mirar, luego continúas, puedes incluso volver para atrás, ¿no? Y cuando ya he metido lo suficiente, porque los cuadros en este sentido parece que no se acaban nunca, ¿no? Cuando he metido ya lo suficiente, aunque siempre se puede seguir, pues empiezo a pensar en detener el cuadro, ¿no? Rodin afirmaba que el arte es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también ésta tiene alma, alma y arte, como la propuesta del pintor que lleva sus cuadros desde su casa en Madrid hasta una de las ciudades más hermosas del mundo. Al final lo que pretendo es que la emoción que me ha movido a trabajar, esa emoción, pase al espectador. Es lo que, sin dar más explicaciones, que la gente descubra en la obra esa emoción que yo he sentido. La galería se llama Ariel Siboni y será la inauguración, creo que será el 10 de junio. Y ko solo el arte es el 10 de junio, el suelo fascinó en la obra que se ha hecho en la obra que se encontraba en la obra que se ha hecho en la obra que se encuentra en la obra que se mantiene. en la obra que la obra es la figura que se encuentra en la obra que se le Reeve L войn a seguir desde antes zaman. De la Stunde y yaDie Becauseerina, él es una buena idea y se encuentra en laывает que es el town no estará en la obra que se tendrá en这样. Amén. Amén. Amén.